El personal policial de la División de Investigaciones, del destacamento de Chazón, iniciaron una investigación a raíz de una denuncia que formuló una mujer que es tutora de una niña de 9 años, la formuló el día 14 de diciembre en Chazón, dando cuenta de que esta niña aparentemente habría sido abusada de manera sistemática por su padre biológico. Bueno, esto tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción, que estaba de turno, y de inmediato se ordenó la detención de esta persona, es un masculino de 39 años, pero cuando el personal policial acudió a diligenciar esta detención, el hombre ya no estaba más, se había dado a la fuga, aparentemente se había retirado hacia la ciudad de Formosa, ya que si bien tenía domicilio en Chazón, era oriundo de allá de Formosa. A partir de ese momento se intensificaron la investigación para poder dar con el paradero de este hombre, se intervino en la línea telefónica, se hizo análisis de las comunicaciones, y a su vez se pudo averiguar que la madre de este hombre viajaría el día 21 de enero hacia Formosa. A partir de ello se comisionó a personal policial que de civil siguiera a esta mujer en el mismo colectivo, para ver si nos llevaba hacia el lugar donde estaba esta persona, este masculino de 39 años. Bueno, así se llegó a un paraje ubicado a 140 kilómetros de la capital de Formosa, se llama Colonia 140 kilómetros, 142, y bueno, una vez llegado al lugar, este hombre no estaba allí. Entonces ya con personal policial de la policía de Formosa se pudo establecer cuál era su paradero, y en el centro de la ciudad capital formoseña se logra la detención de este hombre de 39 años, quien está imputado de abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores en concurso real, y está a disposición de la Fiscalía de Feria. ¿Lo traen ahí un operativo para traerlos de Formosa hacia aquí? Así es, ya se está realizando la diligencia judicial, es decir, se están pidiendo los exhortos para que se haga la extradición y el detenido sea trasladado desde Formosa hacia esta ciudad. ¿Dónde se había escondido? El hombre estaba viviendo en ese paraje que yo les había comentado, pero fue hallado en la vía pública, en el centro, sí, en la vía pública. No sabemos por qué razón, pero a lo mejor seguramente estaba bastante perseguido o pensaba que podría haber personal policial tras sus pasos.